Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo desconectar los Realme Pets Air 3 de un dispositivo iPhone. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir la pestaña Bluetooth en tu iPhone y buscar aquí tus auriculares. Después de eso, más arriba a derecha, tenemos como una información. Pulsamos y aquí pulsamos en omitir dispositivo y ya está. Así hemos desconectado nuestros auriculares de nuestro iPhone. Y bueno, si te gusta el video, si esta grabación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego.